Bienvenidos a una nueva emisión de Global IT Tecnología para Todos. Aramis, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián. Día caluroso, pero felices de estar aquí en Global IT. Así es, como todos los últimos semanas aquí en Ciudad de México. Y bueno, para seguir hablando de temas calientes y temas interesantes, pues tenemos a Ahmed Novillo, quien es el director general de Equinix en México. ¿Cómo estás, Ahmed? Bien, 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 Adrián, Aramis. Muchísimas gracias por este tiempo. Siempre es un placer platicar con ustedes. Ya de casa. Ya de casa también. Ya, ya, ya. Acostumbrado a venir con ustedes, pero buenísimo. Gracias, gracias por este espacio. Ahmed, ¿cómo están ahorita Equinix en México? ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntanos. Bueno, gracias. Fíjate que, bueno, como saben, Equinix vino a México hace cuatro años. Empezamos con tres centros de datos. Ahorita ya estamos en, se construyó uno adicional y terminamos de construir nuestra última expansión. Una gran respuesta del mercado mexicano para Equinix por el valor agregado que damos, que es el tema de interconexión y los servicios digitales, ¿no? Entonces, estamos construyendo, seguimos creciendo. Estamos construyendo en el norte, en Monterrey. Tenemos en proceso de construcción nuestro data center. Y también ya compramos también tierra en Querétaro para el próximo también, el otro data center. Y bueno, desde el 2011 que Equinix decide entrar a Latinoamérica, del 2011 a la fecha, hemos entrado en cinco países, incluyendo México. Y la inversión que se ha tenido en estos, del 2011 a la fecha, casi 14, 15 años, hemos invertido 2 mil millones de dólares. Entonces, en México sigue el crecimiento y seguimos penetrando. Ahorita estamos muy enfocados al tema de los servicios digitales, que voy a contar un poquito más a detalle. Eso está increíble, justamente, Amet, llegar a México y creo que también llegar en el mejor momento, un momento de la digitalización del mundo, en donde todo el planeta corre justamente desde un centro de datos. La nube, la nube se encuentra justamente desde los centros de datos y seguramente lo que vemos, lo que nos reportabas hace algunas semanas también, desde tu otra cachucha, que lo haces muy bien en la asociación, es este crecimiento, estas inversiones, que no vemos esa caída, ¿no?, en el sector. Al contrario, seguimos viendo esos enormes, enormes crecimientos y eso le da esa posibilidad al país de inversión, obviamente de empleos y lo más importante de las empresas, de la industria, es que sigan creciendo y gracias a ustedes, ¿no? No, y definitivamente, fíjate que el mercado mexicano como tal es un mercado maduro, bueno, se está madurando en esto, pero que sí le está apostando la transformación digital. Hace ratito estábamos hablando de todas las ventajas que teníamos en el tema de inteligencia artificial y cómo monetizar eso. Creo que la empresa mexicana está adoptando eso rápidamente. La adopción ya la traíamos en el chip desde antes de la pandemia. La pandemia, decimos mucho que lo aceleró, pero después de la pandemia, vinieron otros factores que lo aceleraron mucho más, ¿no? El tema de inteligencia artificial y cómo eso ayuda a las empresas a ser más rentables. Entonces, por eso Equinix abona y dice, bueno, pongamos todos los productos en México. Hoy en día, Equinix tiene, tenemos en México todos los productos de la plataforma Equinix, en donde abarcamos mucho el tema de interconexión. Como sabrás, estamos en 72 ciudades, en los cinco, en los seis continentes. Tenemos prácticamente 200, más de 260 datacenters interconectados en nuestra plataforma Equinix Fabric, que esto te permite llegar a todos con todos, conectar a todos con todos. Entonces, en una misma plataforma, ¿no? Y también el tema de los servicios digitales basados como, ahora sí, virtualización, tanto de servidores como de almacenamiento, pero también como de dispositivos de red, ¿no? De red como firewalls, ruteadores, IPS virtualizados. Entonces, todo el mundo se está moviendo a ese tema de la virtualización. Y México lo está aprovechando muy bien. Las empresas mexicanas están tomando esa ventaja para desarrollarse, para moverse al tema de virtualización, para moverse al tema de la conectividad hacia cualquier nube. Ahora sí, poder interactuar datos entre nube y nube, nube privada, y también poder tener sus datos en alguna nube pública y también en sus propios edificios. Entonces, México es un gran mercado para Equinix. Y por eso, todos los productos en enero, en enero anunciamos la llegada del Bar Metal, que básicamente es un producto que permite disponer de servidores virtuales. Pero también está la llegada de nuestro producto que le llamamos Network Edge, en donde virtualizamos dispositivos, ¿no? De red, de firewalls, de ruteadores, de diferentes proveedores. Entonces, aquí el cliente permite, aquí el cliente selecciona y en demanda. Entonces, eso lo ha tomado muy bien el mercado mexicano. Oye, y ahora que mencionabas al inicio la plática Monterrey y Querétaro, donde van a poner los siguientes centros de datos, ¿esto tiene que ver justamente con el fenómeno de la relocalización de las empresas y el mercado que ven ustedes en él? No, fíjate que Querétaro ha sido un punto modular porque está geográficamente bien ubicado. Hacer el centro del país permite tener conectividad hacia Veracruz, hacia el lado del Golfo, hacia el Pacífico, hacia el norte y hacia el sureste. Entonces, es un lugar que está más cercano. Como lo comentamos en varias sesiones, lo que busca la tecnología es estar más cerca del usuario. Y hoy en día, pues, estar cerca del usuario dentro del país es Querétaro. Monterrey sí tiene ahorita un despunte importante, el tema muy alineado al tema de Nearshoring, que estamos tomando las ventajas, bueno, las empresas o el territorio mexicano está trayendo inversión extranjera para la manufactura, ¿no? La manufactura, y no solamente en Nuevo León, sino también en el corredor, en la frontera norte. Entonces, vamos a capturar toda esa información desde Monterrey. Y es por eso que tenemos nosotros, y le apostamos en crecimiento para Monterrey también. Ok. Increíble, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero me encantaría que nos comentaras un poco dos preguntas. ¿De qué tamaño es Equinix? Cuéntanos, chiquitos, medianos, grandes, líder, no lo sé. Y también, otra que es muy importante, sobre los últimos sucesos que han pasado en las últimas semanas en nuestro país. Estos apagones que tenemos justamente en la región, y que eso es bien importante para la continuidad del negocio, la continuidad y la importancia que deben de tener los data centers. Yo sé que solamente tienen bastante tecnología para prevenir todo ese tipo de temas. Pero el tema de electricidad no es un tema nuevo, es algo importante y es un reto, supongo, para el país, pero tú eres el experto, cuéntanos. Claro, bueno, empiezo con la primera pregunta. Equinix es la empresa de infraestructura digital del mundo. Y es el líder a nivel mundial. Si tú pones en Google o en cualquier buscador, ¿quién es el líder mundial en infraestructura de data centers? Se vas a encontrar que es Equinix. Equinix es una empresa con el corporativo en Estados Unidos. Pero estamos en 32 países. Y, bueno, tenemos una facturación. En el 2023 cerramos con una facturación un poco mayor a 8 mil millones de dólares. Y desplegando estos 260 data centers a nivel mundial, todos interconectados. Entonces, es una empresa sólida. En México venimos con, bueno, tenemos casi 84, 85 trimestres consecutivos mostrando crecimiento. Hace ratito saqué el cálculo y son casi más de 21 años mostrando crecimiento trimestre a trimestre. Entonces, es una empresa sólida que cotizamos en Nasdaq. Y es una empresa pública, y bueno, con un gran capital y con una gran proyección, un gran liderazgo, muy corporativa y cuidando del medio ambiente. Entonces, sí, ese es el tamaño de la compañía y la estrategia la está viendo México. Es punto estratégico para Equinix, para el desarrollo de Latinoamérica. Así es, también penetramos ya cinco mercados, cinco países en Latinoamérica. Además, obviamente, en el continente americano, además de Estados Unidos, que en donde tenemos mucha infraestructura también, y Canadá, donde también tenemos mucha infraestructura. Pues los cinco países restantes son Brasil, donde tenemos mucha presencia. Acabamos de entrar en Chile, Perú. Colombia entramos también hace como siete, ocho años. Y bueno, México tenemos cuatro años con un crecimiento muy sólido, muy sólido. Entonces, ese es Equinix a nivel global. Entonces, somos la empresa de infraestructura digital del mundo y nuestros data centers ayudan a alojar toda la nube. El 40% de las seis principales nubes están en un data center de Equinix, están en casa. Y eso ayuda mucho a la latencia y a poder hacer las soluciones de manera ágil, porque todo lo haces con software. Pero bueno, eso es hablando de Equinix. Y en el tema de, ya hablando México, como tal, el tema de apagones, fíjate que los estándares globales en cuanto a los data centers y Equinix es muy cuidadoso con eso. Tenemos un gran equipo de operaciones que ha hecho un gran trabajo ante estas contingencias. Entonces, obviamente, también con un diseño, que ya viene un diseño previo en donde se adecua también a la región, no hemos tenido interrupción de servicio. Así como hay apagones, ha habido mucho calor en el noreste y eso también ha impactado. Y platicaba con los muchachos la semana pasada que se tuvieron que subir a la azotea a más de 50 grados, porque sí parece, ¿no? 45 grados, 43 grados, sí, pero allá arriba donde el aire de las condensadoras salen más calientes, pues sí sube la temperatura a más de 50 grados. Y ellos estuvieron ahí atendiendo eso, ¿no? Atendiendo. Entonces, los data centers como tal tienen un sistema de respaldo. Si la... Combustible que sale, ¿no? Que es un combustible. Sí, tenemos un sistema de respaldo. Hay data centers en nuestro caso. Nuestros data centers son autónomos para poder subsistir más de tres días con las plantas de emergencia. Obviamente, si rellenamos más, pues hay más tiempo para que esto continúe. Pero definitivamente para nosotros es muy importante. Y sí es un reto, pero el data center por definición debe tener respaldo. Qué, bueno. De la clase top, que son los que ustedes manejan, ¿no? Sí, sí. Por definición, sí, tenemos redundancia de la redundancia. En términos eléctricos y también en términos de enfriamiento, ¿no? Que nuestro principal insumo, pues es la energía. Y no, no hemos tenido impactos por esto, pero sí es algo que cuidar, es algo que atender, porque hay que estar preparados para esas interrupciones o estos apagones. Gracias. Porque, bueno, para parecer, van a seguir durante un buen rato. Mentre más se están iniciando los calores, pues creo que todavía falta un poco más. Pero bueno, Amet, te agradecemos como siempre de tu disponibilidad para practicar con nosotros. Oye, muchísimas gracias. Como siempre, ustedes, un gran canal. Felicidades por todo lo que han hecho. Muchísimas felicidades. Tienen mucha audiencia, tienen mucho conocimiento y en verdad son una fuente de información muy valiosa para nosotros también. Muchas gracias por tu visitar, Amet, como siempre. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes? Muchísimas gracias. Fíjate que tenemos nuestra página. Nuestra página es www.equinix.com, donde podemos encontrar, ahí pueden encontrar toda la información referente a la empresa y a todos los productos y a todas las presencias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Él es Amet Novillo, el director general de Equinix para México. ¿A nosotros nos pueden encontrar, Ramis? Nos pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales como Global y T-Media. Ahí nos encuentran, Adrián. Púchale y no le cambie.